Sí, así es. En realidad lo más triste del día y lo más complicado fue un incidente de tránsito en pleno centro de Noque, en la calle Río Negro. Una mujer peatón cruzó la calle, no sabemos si por la senda peatonal o un poco después, y fue atropellada por un colectivo. Este colectivo dobló y no llegó a realizar la maniobra de frenado e impactó contra la mujer. El impacto fue tal que produjo severos traumatismos, traumatismo de cráneo grave con fractura en la región occipital, un traumatismo de tórax con varias fracturas costales y un traumatismo de pelvis con fractura de la misma. Fue estabilizada en el lugar por nuestro equipo, fue trasladada al hospital Castro Rendón y horas después fallece lamentablemente en quirófano por las lesiones que tenían que eran muy críticas. De ese mismo incidente hubo que asistir a tres personas más, dos de ellas mujeres embarazadas de aproximadamente cinco meses, ambas de embarazo. Una con una lesión cervical producto del frenado, hizo una maniobra de aceleración y desaceleración, dolor cervical, la trasladamos al hospital Bocarralán, el bebé perfecto hizo embarazo sin riesgo. Y la otra mujer, una mujer también de cinco meses de gestación, que había empezado con contracciones por el momento que había pasado y por el golpe. Esa mujer quedó en una institución privada con observación y algún riesgo para ese embarazo. Y un señor mayor con traumatismos menores en rostro. Esto arrojó el peor de los eventos que tuvimos hoy con este lamentable saldo que fue esta persona fallecida. Nosotros intentamos llegar y más cuando son códigos rojos, que significa que tenemos que estar en menos de siete minutos en el lugar de la asistencia porque el riesgo de la vida de las personas es real. Llegamos en siete minutos al lugar, pero ustedes imagínense que trasladamos todo el hospital o casi todo lo que podemos en la ambulancia. Nuestra misión es estabilizar y tratar a la persona en el lugar. Van a haber muchas veces nuestras ambulancias detenidas en las escenas, muchos minutos y la gente se desespera y dice, ¿por qué no lo llevan? ¿por qué no lo llevan? Porque justamente estamos tratándola y estabilizándola en ese lugar. Estaba con muchísima sangre obstruyendo su respiración, su vía aérea. Tuvimos que realizar maniobras de reanimación en el lugar que de otra forma no hubiera llegado con vida al hospital. O sea que es importante esto, cuando vean detenidos los móviles del 100 al menos, que tenemos todo el equipamiento y toda una dotación capacitada, es que estamos trabajando con ese paciente dentro de la ambulancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!